A partir de la semana 33 o 34 de embarazo y hasta el momento del parto, el bebé comienza a encajarse. En este vídeo de para bebés te explicamos cuáles son los síntomas que indican que el bebé está encajado. 1. Descenso de la barriga. Es posible notar que el bebé se ha encajado cuando el feto se coloca en la parte inferior de su abdomen, provocando que el estómago de la embarazada esté demasiado bajo. Este hecho indica que el feto se ha formado completamente y pesa unas pocas libras de más, motivo por el cual necesita adoptar una nueva posición dentro del útero que le permita estar más cómodo. 2. Sensación de alivio en el diafragma. En etapas avanzadas, las mujeres sienten asfixia e incluso ardor o agruras estomacales como consecuencia de la presión del útero y el feto sobre la parte baja del cuerpo, que impide el descenso adecuado de los alimentos. Al producirse el encajamiento, respirar se hace más fácil, ya que a pesar de que el feto todavía está en el útero y la presión no desaparece completamente, al cambiar de punto la presión en el diafragma se aligera. 3. Mayor presión en la vejiga y la zona perineal. A pesar de que el encajamiento del bebé implique que habrá una menor presión sobre el diafragma, dicha presión no desaparece, sino que se desplaza hacia otra zona. En este caso, se dirige hacia el área de la vejiga y el perineo, lo que puede causar espasmos o presión en esta área y un aumento de la necesidad de orinar constantemente. Por otra parte, la disminución de la presión puede afectar a la hora de caminar. Esto se debe a que el centro de gravedad del cuerpo se desplaza aún más hacia adelante por el peso. 4. Aumento de flujo vaginal. Cuando el bebé ya está encajado, se produce el adelgazamiento y dilatación del cuello uterino, que permite iniciar el trabajo de parto porque la cabeza ejercerá más presión sobre la parte baja del abdomen. Por otra parte, es importante destacar la función del tapón mucoso, que sirve para tapar la abertura del cuello uterino y evitar la salida de líquidos, así como procurar que microorganismos patógenos que puedan causar una infección al líquido amniótico o al bebé ingresen en la vagina. Asimismo, cuando se esté acercando el trabajo de parto, notarás que esta estructura se pierde y que de tu vagina empieza una secreción mucho más abundante y espesa que de costumbre. Descubre cómo saber si estás de parto en el vídeo de aquí arriba. 5. Aumento en la necesidad de ir al baño. El descenso de la cabeza del bebé provoca que se ejerza más presión sobre la vagina. Como resultado de esto, las ganas de las embarazadas de orinar constantemente aumentarán en gran medida. Por lo tanto, el aumento en la necesidad de ir al baño es una señal inequívoca de que estás llegando al final del embarazo. 6. Dolor en la zona pélvica. Esto ocurre como consecuencia de la presión que ejerce la cabeza del bebé sobre los ligamentos de la pelvis. Por otra parte, el dolor pélvico en el embarazo se puede acentuar al realizar determinados movimientos y desaparecer espontáneamente. 7. Molestias y dificultades para caminar. Cuando el bebé desciende y se ubica en la parte más baja de la pelvis, la embarazada, como hemos comentado anteriormente, nota una sensación parecida a la de tener un balón entre las piernas, lo que puede causar dificultades en el momento de caminar. 8. Punzadas o calambres en la zona inguinal. Otro síntoma que hay que tener en cuenta para saber si el bebé está encajado es sentir pinchazos o calambres en la zona inguinal. Estos calambres o punzadas constantes son causados por la presión en la parte baja de la ingle, lo que puede repercutir en la adecuada irrigación sanguínea. 9. Sensación de pérdida de equilibrio. La presión en la parte baja causada por el peso del bebé provoca que el centro de gravedad de la embarazada se desplace hacia el frente, por lo que la sensación de perder el equilibrio o mantenerse de pie sin sostenerse es un síntoma muy común en esta etapa del embarazo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Parabebés. Parabebés.